Una declaración que dio el alcalde de Apisaco, Pablo Vadillo, quien mencionó en una entrevista que tenemos exclusivamente aquí en La Bestia Política, donde menciona que es imposible pagar las deudas de laudos laborales, eso es lo que afirmó el alcalde apisaquense, y bueno, menciona que su gobierno enfrenta más o menos una carga de 290 millones de pesos. Pues simplemente dice el presidente Paniza de Apisaco, no podemos pagar, porque si pagamos, pues no haríamos ninguna obra, no taparíamos los baches, no haríamos nada en el gobierno, entonces son unas cargas importantes. Escuchemos qué dice Pablo Vadillo en entrevista. Información tras las bambalinas, que parece que va bien, pero hasta que el Congreso lo pruebe, pues podemos platicarte. Presidente, en el tema de laudos laborales, ¿cómo va el municipio? Bueno, recientemente, bueno, le embargaron a la síndico, o la orden de embargarle a la síndico un terreno, por el tema de los laudos laborales, ¿cómo va el municipio? No, pues Edgar, tú lo sabes, el tema de los laudos laborales es un tema que sufrimos los municipios, el Estado, todos los entes públicos, creo que hay que reformar la ley en ese sentido, porque nos hacen unos huecos presupuestales, de por sí es poco lo que tenemos los municipios, y con los laudos laborales, imagínate la situación que nos ponen, efectivamente el de la síndico es un laudo laboral de hace 15 años, y que hoy resultó, y que como todos lo decimos, está mal que te lo diga, pero los municipios lo único que podemos hacer en nuestras administraciones es, como dicen los abogados, ir chicaneando lo más que podemos para no pagarlo, por ahí unos que nos fronan en las manos, y bueno, ni modo, hay que ponerle, pues enfrentarlos y tratar de resolverlos, en la PISACO tenemos un problema de 290 millones de laudos laborales, que imagínate si nos pagáramos, pues dejamos de pagar la basura, o dejamos de pagar la gasolina para las patrullas, este sí, tenemos demandas por más de 290 millones de pesos, entonces es este, pues hasta espantas, ¿no?, decirlo, no los vamos a pagar, vamos pagando a los que nos van tronando, hay muchos que ya no podemos sostener, y que tendremos que pagar, pero, pues es un problema, Edgar, que no solo tengo yo, tenemos todos los municipios, y que ojalá algún día nuestras leyes se puedan reformar para, pues, cuidar estos temas que muchos huecos presupuestales nos hacen los municipios. ¿Cuál sería su propuesta para reformar la ley? ¿En qué sentido sería? Pues que los que entramos hoy, por ejemplo, hoy, mi administración, que todos mis directores, que todos los trabajadores, que todos los compañeros que elaboramos en esta administración, el día que nos vayamos, cuando acabe nuestra administración, que renunciemos, y que se acaben todos los, pues los privilegios que podamos tener, porque así es, hay una administración que está, no se quiere correr con la que llegue, y se está, y los corren, y demandan, y se genera un problema, que este diría yo, pues está muy sencillo, terminan la administración, terminan la administración, y se acaba la relación laboral, sin ningún tipo de... ¿Se ha logrado llegar a acuerdos con algunos trabajadores? Siempre tratamos de acordar, los que ya están, los que ya tenemos una resolución por un juez, o por un juzgado, pues tenemos que tratar de acordar. Si yo quisiera pagar todos los laudos, te digo, colapsamos. Entonces, con los que van saliendo día a día, tratamos de ir acordando, pues para que nos den la oportunidad de hacerlo en pagos, en varias exhibiciones, que nos den la oportunidad incluso de bajar con algunos. Siempre estamos abiertos. Porque hay riesgos de embargos más, más riesgos de embargos, digo, ya embargaron un terreno. Después de embargos vienen destituciones, Edgar. Hemos tenido problemas que ya nos han amenazado con destituir al cabildo, al presidente, a la síndico, por no cumplir. Y son multas y demás. Entonces, estamos en el estado de indefensión. Tenemos que ir acordando. Para hacer un comparativo, esos 290 millones de pesos, ¿a cuánto equivaldría de su presupuesto? O sea, un año de presupuesto. No es para que se dé una idea. O sea, si hubiera pagado esos 290 millones, no haríamos nada del municipio, ni para el camión de basura tendría. Pues ahí está Pablo Adillo. Lo que creo que cualquier presidente también está sufriendo, laudos laborales, al por mayor, deudas, laudos millonarios. Y bueno, a ver, esperemos qué pasa. Desde el Congreso de Tlaxcala también si hay alguna reforma. Pero así están los municipios, las finanzas quebradas de los municipios por los laudos. Y los dejan crecer y crecer y crecer y crecer y crecer y no pasa nada. Y bueno, pues... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!